El mensaje es para los padres de familia, pero también para las personas en general. Mantener el orden de las vacunas es fundamental para la salud. La tarjeta es un recordatorio de las vacunas que están pendientes. Ya en los adultos son menos vacunas, pero los niños, recordemos que son dependientes de nosotros, de los adultos que los cuidamos y hay que estarla revisando. De vez en cuando hay que estar viendo a ver por qué también tiene ahí cuando le corresponde, cuando se aplicaron la última vez que se aplicaron la vacuna, se les anota con lápiz cuando corresponde la segunda. Y a veces es muy difícil estarlo recordando a pura memoria. Entonces ese es el recordatorio importante para estar al día con los esquemas. Tras la pandemia, el descuido de los esquemas de vacunación aumentó de forma importante, según los encargados. Durante la pandemia, como no podíamos salir y no queríamos evitar el contacto con grupos, y todo eso sí hubo un descenso en la parte de buscar la vacunación, que no debíamos dejarla, porque igual todos los virus y las bacterias, todo sigue circulando. Sin embargo, sí hubo una afectación de la pandemia, ¿verdad? Y como que nos quedamos en esa costumbre, y en la costumbre de no ir a buscar la vacuna, sino de cualquier tipo de vacuna, sino que como que lleguen a darme, la verdad, como que lleguen a buscarme para vacunarme. Entonces sí es importante retomar, recordar, ¿verdad? Que siempre es importante tener a nuestros niños con el esquema al día. ¿Qué pasa si las personas descuidaron los esquemas o perdieron la tarjeta de vacunas? Si ya se pasó la fecha, dice, uy, se me pasó la fecha, ¿verdad?, de esa vacuna, no hay problema. Se acercan, ya existen reglas, normas al respecto, para ver cómo se logra completar ese esquema. Por supuesto, hay vacunas que si no se aplicaron a cierta edad, ya no se aplican, ¿verdad?, porque ya no tienen el efecto deseado en el niño o en la persona. Pero eso solamente se puede saber en el momento, teniendo la información y el caso para analizarlo. Entonces sí, acérquense al EVAIS o cuando la TAP pasa por sus viviendas, le hacen la pregunta. Durante las últimas semanas se aplicaron las vacunas contra la influenza. Al día de hoy, quedan menos de 500 dosis por colocar.